¿Qué es la gente que vive en la ciudad? Y bueno, y es una cadena, todo, si no hay laburo, la gente no consume, anda mal el almacén, anda mal todo, es una cadena y es bastante complicado y bueno, estamos por supuesto preocupadísimos con el tema del desempleo, pero bueno, siempre hay que ir buscándole alternativas y es lo que intentamos hacer en conjunto con el gobierno departamental, con el intendente que siempre está apoyando, pero está brava la cosa. Bueno, que se revierta pronto la situación, ¿eh? Esperemos que sí, esperemos que sí, ya te digo, es un esfuerzo en conjunto y bueno, y todas aquellas cosas que están a la mano de nosotros como gobernantes locales, siempre hay que poner el mayor esfuerzo para cambiar la realidad.